Hola amigos, hoy vamos a hacer tortillas de masa frita Ponemos el kilo de harina floja en la encimera y echamos dos cucharadas rasas de sal y dos cucharadas de bicarbonato y hasta seguido mezclamos todo Después de echar la sal y el bicarbonato hemos mezclado ligeramente con las manos y dado forma de volcán a la harina Ahora en el hueco que hemos hecho iremos echando poco a poco el agua que hemos templado Mirad como queda la masa Después de haberle puesto medio litro de agua templada Vamos a ir recogiendo la harina que hay alrededor y a ver si queda bien de blanda La masa está muy seca Tenemos que poner un poco más de agua Nuestra masa para tortillas lista Le hemos echado 75 ml más de agua En total han sido 575 ml de agua La masa tiene que estar elástica como si fuera para hacer pan Envolvemos en fil y la dejamos 20 minutos de reposo Han pasado los 20 minutos de reposo para la masa Ahora haremos bolas Estas bolas las aplanamos con las manos Después las cerramos como si de una empanadilla se tratara Y freiremos en abundante aceite de oliva Muy caliente Nuestras tortillas friéndose Todas nuestras tortillas fritas Nuestras tortillas de masa frita terminadas Os habréis dado cuenta que tienen muy pocos ingredientes y muy básicos que hay en todas las casas Espero que os haya gustado Y si es así, suscribiros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!